El equipo misionero integrado por personas mayores de 60 años y compuesto por 52 integrantes participarán desde este viernes y hasta el martes próximo en una nueva edición de los Juegos Nacionales Evitas para Adultos Mayores que se va a realizar en la ciudad turística de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Es una experiencia para los adultos mayores muy buena, están todos muy entusiasmados, tenemos una gran figura como es Finito viajando la delegación, así que bueno, Misiones por lo menos en altura nos vamos a distinguir entre todas las delegaciones y bueno, una clasificación en la provincia de Misiones con muchos adultos. Se competirá en 7 disciplinas, tenis de mesa, ajedrez, tejo, sapo, newcom, padel y carreras de orientación. Además se presentarán en diferentes actividades culturales y artísticas. Bueno, los Juegos Evitas para mí concretamente significa el acceso de gente que no tiene posibilidades de viajar, hacer un viaje a competir. Yo competí en Misiones, realmente nunca tuve dinero para irme a los nacionales y gracias a Dios esta oportunidad que me dan los Juegos Evitas puede mostrar que puedo ganarle a los mejores del país. Es una cosa, una experiencia muy hermosa. Además, yo estuve en el 74-75 como representante y delegado de los chicos que participaron de aquellos Evitas que se hacían en Valses Río Tercero. Así que tengo una carga muy emotiva a participar de los Evitas. Y en forma individual ya tres veces fui mejor tablero nacional, así que es un poco la motivación que nos lleva siempre a competir.